¡Gracias por ver el video! Y bueno, ya veníamos hace varios meses buscándolo. Hola, Jessy, buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? No, pero ese no es, ese no es. No, 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 no. A ver. Buenos días, tropicana, ¿cómo están? Ah, no, pero eso es de siempre. No, si no se va. A mí no me hagan trampa, a mí no me hagan trampa. ¿Para es que quiero hablar de la canción que tenemos ahorita, que se llama El Profesor? ¡No! ¡No, el alumno! No se llama, señor. El alumno. A eso, no, es que primero sacamos el alumno y después viene el profesor. ¡Claro, y después el rector! ¡Y después el rector! No, mentiras, tenemos al verdadero Jessy Uribe, el bumangués, orgulloso de su tierra y además de su música. Para hoy, en Cómo amaneció Bogotá, vamos a hablar de la nueva canción que lanzó con Joss Favela. Vamos a saludar primero a Jessy, que es el local. Jessy, buenos días, bienvenido a Tropicana, Bogotá. ¿Y cómo amaneció Bogotá? Eh, un saludo muy especial a toda la familia de Tropicana, saludos a la boleta esa. ¡Ay, Luchito! ¡Salude, Luchito! ¡Ah, no! ¡No, no, no! Usted sabe que lo quiero mucho, oye, papito. ¡Obvio! No me digas así, no me digas así, porque yo me siento a veces. Saludos a todos, de verdad, gracias por el cariño y por recibirnos así, con esta canción, El Alumno. Bueno, Jessy, bienvenido. ¿Cómo fue ese encuentro con Joss Favela? ¿De dónde nació la idea de cantar juntos este buen tema, además, que ya está sonando muy fuerte aquí en Tropicana? Bueno, idea, yo creo que de los dos, yo a Joss lo conozco desde hace mucho, que Joss conoció mi música cuando vino aquí a Colombia, y bueno, pues los managers se unieron y dijeron, vamos a grabar, enviaron la canción El Alumno, apenas la escuché, dije que sí, pero de una, porque es un temazo, y a Joss lo admiro como compositor, como cantante, desde siempre. Jota, muchachos, hay que decir que Jessy está cansado, está agotado, porque se acaban de entregar los premios, lo nuestro, él estuvo allá, justamente demostrando el éxito del alumno de esta canción. ¿Cómo les fue los premios, Jessy? ¿Cómo lo trató la gente? Yo no estoy agotado. ¿Quién dijo que yo estoy agotado? Déjale ver lo que no es, Ronald. No le pegas ni una granita. ¿Qué está hablando? ¿Cuál está hablando? No, no me confundan. Me gusta la risa. Oiga, ahí está Joss, ¿o qué? Claro. Vamos a saludarlo, vamos a saludarlo, Jessy. Y que nuestros oyentes se conecten ya mismo a Tropicana Colombia en Facebook, para que puedan ver a Joss, Favela y a Jessy Uribe. Bueno, Jessy, saludemos a Joss a esta hora de la mañana. Salúdelo, usted que es como el local que trae a nuestro invitado. Salúdelo. Salúdelo. Ahora la jeta, ahora la jeta. Joss, Favela, hola. Diga algo. Yo nunca digo ahora la jeta, yo nunca digo ahora la jeta, papito. Vio, vio. Abre la boca. Salude. Ahí sí las cagó. Joss, bienvenido a Tropicana, Pugotay, Tropicana, Colombia. Mucho gusto. Qué buena energía, muchachos. Felicidades. Ahí usted, ¿de dónde es? ¿Por qué ese acento? ¿Por qué está bollo? Joss, bienvenido. ¿Cómo le ha ido con este fit al lado de Jessy Uribe? Increíblemente bien. La verdad es que estamos muy felices. Primer lugar en México, primer lugar en Colombia hace una semana. Y en otros países que estamos empezando a sonar. Así que muy contento. Y pues gracias por el espacio y por el apoyo. Bueno, Adri, ahí está la unión de dos artistas. Uno colombiano, uno mexicano. Y además una excelente canción, el alumno. Y además es que hay que decir que Jessy Uribe es un artista que durante el año 2020 se dedicó a trabajar, a sacarla del estadio. No hubo pandemia que parara a Jessy Uribe y que nos regalara música. A todos los amantes de la música popular que nos regalara y que cada vez que hacía un lanzamiento nos cautivara. Jessy, nada te paró durante la pandemia. Me imagino que muchos proyectos en este año 2021. Saqué mucha música, pero estoy pelado. ¡Ay, pobrecito! ¡Qué picado! En eso también nos parecemos. No, mentira. Es que mira, saqué música porque me gusta hacer música. Canciones que escribí, que la gente me pedía. Pero sí, obvio, vivo a hablar por todos los que hacemos parte de la familia, de la música popular y de la música en general. Que obvio, nos dio muy duro porque no hemos podido avanzar. O sea, ya llevamos más de años y meses que no me podido hacer conciertos. Hicimos unos virtuales y no, pues, para los empresarios no es negocio eso. Pero gracias a Dios, por encima de todo esto está la salud, la vida. Mis hijos están muy bien, sanos, mi familia, todos. Yo ya pasé por el COVID, gracias a Dios. Fueron solo dos días así maluco, pero estoy bien. Entonces, todo muy bien. Pero venga, les quiero preguntar, Ronald. Señor. Pero ustedes ya se encontraron, es decir, ¿ya han hecho promoción juntos o por el tema de la pandemia les ha tocado? Todos estuvieron en los premios Lo Nuestro. Sí. Claro. La semana pasada fuimos y nos emborrachamos y... Sí, estuvo bien. Venga, ¿Joss ya conoce Colombia? ¿Ya vino? Ya fuimos algunas veces a grabar unas cosas también con Grace. Por allá grabamos ese video, La Magia de Tus Ojos. Y nada, pues, me ha encantado todas las veces que he ido. Y ahí fue que conocí, escuché la música de Jessy y dije que tengo que hacer un dueto con este tipo. Y pues, aquí estamos. ¿Cuál canción? ¿Cuál canción de Jessy le gusta, Joss? Me gusta la de... ¿Cómo se llama la que me cantaste, viejo? Ay, cuidadito. Pero la que no ha salido. La culpa. Ah, la de... La que no ha salido es... La que no ha salido es... Cinco minutos de placer me dañaron... Ay, ese no es, por favor, oyentes de Tropicana. Escuchen la diferencia. A ver, ese es el Jessy de Tropicana, a ver. Hola amigos de Tropicana, un saludito muy especial para la boleta esa. Y el original, ¿y el otro? Un salud muy especial a todas las boletas que están conectadas. ¿Cómo se va a decir boleta a todos? No, Jessy, quiero contarle que... Boleta, boleta es bonito. Boleta es bonito. Hace como tres meses tuvimos a Paola y Paola nos corrigió al aire porque nuestro Jessy le dijo... ¿Cómo fue que le dijo que Paola dijo, no, es que él no dice así? Yo le dije, hola mami, mami. Dijo, no, él nunca me dice mami. ¿Cómo le dijiste Jessy Uribe a Paola Jara, de cariño? Amor. Osita. No, tampoco, solo amor, solo que... O sea, pero eso le dice con un morbo y que casi... No, osita, dijo así. Ay, no, no, el del morbo, qué pena, pero el del morbo es Jessy Uribe, el original. ¿Cómo va a subir esa historia mostrándole esas nalgotas a Paola y dejando a más de uno con la boca abierta? Primer plano del nalgatorio. Se puso rojo. No, yo siempre soy rojo, como el logo de Tropicana. ¡Qué sé! Señoras y señores, aquí estamos con Pavela y Jessy Uribe presentando oficialmente el alumno, una canción que viene subiendo fuertemente en los durísimos. Bueno, Jess, esperamos que cuando ya se baje un poco ese tema de la pandemia lo podamos tener aquí en Colombia interpretando no solamente esta canción, sino también varios de sus éxitos. Esta es una manera perfecta de entrar a nuestro país. Tiene el mejor anfitrión abriéndole puertas, ventanas y todo y es esta unión tan bonita. A ver, hay algo que le queremos explicar a los oyentes. Nosotros en Colombia le conocemos a la música, este tipo de música como música popular, aunque Jessy ha hecho mucha ranchera romántica. Pero a nosotros acostumbramos a llamarla casi a todo música popular. Pero los mexicanos y los colombianos han querido hacer algo y es que como México ha adoptado el nombre de Música Regional Mexicana, nosotros en Colombia hemos querido adoptar un nombre muy similar, Música Regional Colombiana. Y esto a la final en Latinoamérica se va a convertir en un boom que se va a llamar Música Regional. Así que este par de artistas que han hecho una tremenda canción nos han traído el alumno, que es una canción de música regional para nuestro país y que me han contado que en México también, Jess, está sonando bastante fuerte, ¿no? Gracias a Dios. Estamos en primer lugar acá en México y haciendo un poquito de recuento de las cosas que han pasado, es una canción de primeras veces porque es la primera vez que yo estoy en primer lugar en Colombia y también es la primera vez que un colombiano está en primer lugar en México en la música regional mexicana. Y no es regional, no es regional, ya no es regional, eso no debe llamarse regional. Dice Jessy y creo que atinadamente dice que ya no se debe llamar regional porque ya no se ha regiones, ya es muy amplio. ¿Cómo le llamarían entonces a la música, a ese tipo de música en toda Latinoamérica? Jessy. Música Popular. Sí, pero como en el mundo entero la música popular le llaman al pop, entonces es un tema, por eso es un debate bastante amplio en el que hay que ponerle un nombre a ese tipo de canciones. Sí, pero por ejemplo en Colombia nació la música popular desde Darío, Posada, toda esa gente, fue música popular, ahí nació música popular y yo creo que es música popular colombiana. Porque si el pop fue popular, ¿por qué no le pusieron popular y le provocaron pop? Pues pongámosle música tropicana. Pues yo digo que es popular, yo defiendo la popular porque en serio es regional, ya como yo lo dijo en la entrevista, ya la música popular colombiana no es regional porque ya estamos sonando en México, sonamos en Ecuador, sonamos en todas las regiones ya. Bueno, si son capaces de llevar nuestro nombre de música popular al mundo, sería un gran éxito. Amén, Jotica, amén. Dice aquí Rubiel Fernández, Música Popular Ranchera, dice alguien aquí, otra persona dice, hola, Josh, un besito, soy Olga Lucía Pinto, eres un excelente compositor. Germán Velázquez, repítelo Rafa. Oiga, Jotica, ¿sabe qué estoy notando? Que había muchas personas que escuchaban el nombre de Josh Favela, pero de pronto no tenían presente su rostro. Y aquí las muchachas están... El primo de Marlene Favela. Le están echando los perros a Josh Favela. Están enloquecidas. Pero mejor dicho, es que John, Josh, Ronald. Un saludito para todas las oyentes de Tropicana, Josh, que a esta hora están conectadas con nosotros. Un saludo muy especial, muchos besos y bendiciones. Esperamos ir pronto a su país a convivir un poquito más y aprender más de su cultura y de sus cosas que nos parecemos bastante. La verdad es que cuando he ido no veo mucha diferencia, pero siempre es bueno el recibimiento con el que nos han acogido cuando vamos. Así que bendiciones para ustedes y muchos besos. ¡Ay, sí, señores! ¡Foy con Jesse Uribe y Josh Favela! Para los que no lo sabían, se pueden conectar a Tropicana Colombia. Si aparecemos en Facebook, Tropicana Colombia. Y van a poder ver él en vivo. Hay una gran cantidad de personas conectadas. Seguramente nuestra entrevista va a quedar colgada para que la disfruten más adelante. Bueno, Jesse, ¿qué sigue de planes para estos días? Están en plan promoción del alumno. Pero, ¿qué planes tiene? ¿Está de vacaciones? ¿Está caminando en alguna producción nueva? Jotica, mi hermano, estamos en este momento concentrados con el alumno. Tenemos mucho trabajo. La otra semana estaremos haciendo promoción en medios de México, de Estados Unidos. Entramos a sonar con el alumno en Estados Unidos. Estamos en Guatemala, en República Dominicana. O sea, estamos pensando solo en este momento en el alumno. ¡Qué bonita inspiración! Un fuerte abrazo a Jesse, a Joss, que sigan en una excelente promoción de esta muy buena canción a esta hora en Tropicana. Les mandamos un fuerte abrazo, muchachos. Así vamos a sacar una nueva canción. Gracias a todos. Una nueva canción de pandemia. Sí. Una nueva versión que dice... A mí se me hace que nunca, que nunca te han vacunado. Jessicita, ¿sabe que lo quiero mucho? Oye, papito. Ah, pues, imagínate, no me quiero esto. Quería preguntarle ya para cerrar, Jesse. Usted ya había visto estas imitaciones de Giovannotti. ¿Qué piensa cuando las ve? Porque se han hecho bastante virales, ¿no? No, la verdad, mucha gente cree que me molesta, pero no me molesta para nada. Es un trabajo de Giovannotti y es su personaje, es muy talentoso. Y quiero decirle que lo quiero y que lo admiro mucho y no pasa nada. Entonces, ¿por qué me dejó de seguir de Twitter? Qué mentiroso, se me mató a Twitter. No, mentira, ahí nos seguimos en Instagram, nos seguimos en Instagram. ¿Cómo se sigue? Yo todavía lo sigo, yo. Así usted no me siga. Por lo menos no lo tiene bloqueado como Jason Jiménez a mí. No, usted no me sigue, papito. Usted antes me seguía, pero un día yo le dije, venga, hagamos un like juntos y me dejó de seguir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mentiroso este! No, mentira, no, mentira. No, mentira, mire, ya hablo como Giovannotti. Sí, las veces que me he encontrado con Jesse Uribe, ha sido la persona más amable del mundo. Él mira, habla igual. Sí, ha sido. Es que lo tiene pegado. Uno se siente como hablando con un parcerito, porque él lo ha abrazado en el López Chicha y así el chimonito. Entonces, gracias, Jesse Uribe, por su buena energía, parcero, y por aceptar la imitación como eso, como una imitación que en realidad es una honra para el artista y para... ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ves a tal lado! ¡Y si sigue Giovannotti! ¡Y si sigue Giovannotti! ¡Y si sigue Giovannotti! ¡Y si sigue Giovannotti nos tiene que seguir a todos! ¡Líptese aquí Giovannotti! Pero muchas gracias, Jesse, te admiro y te respeto. Todo el amor es traicionero. Gracias, de verdad, gracias, gracias por todo, ustedes de verdad, siempre. ¡Eres un pobre perro! Un abrazo para Josh Pavela, para Jesse Uribe y el alumno suenen tropicanos. De los errores se aprende, vaya que me has enseñado. De los errores se aprende, y este alumno está graduado. ¿Graduado? ¿O vacunado? ¿Proficana? ¿La más vacuna? ¿Vacunísima? ¿Y qué tal si en los comerciales...? ¿Vрядlos al final está básicamente mi versión electoral nevino a la svilda battle. ¿Qué tal si en los comerciales se establecán? Hasta la siguiente parte está la silla. ¿Eres unйole como uno? ¡No, no, no, no! si aquí es mi espécie relevancia TR. ¡V Personally, yo para ti les especializan! ¿Cómo teленas el opinión número de personas para encontrar? ¡Sucho, deux, tiempos, uno por Alles, Gracias por ver el video.